En una ceremonia especial, el ingeniero Luis Gamarra Alor juramentó como gobernador regional de Ancash hasta el 31 de diciembre del presente año, tras haber sido ratificado en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones. A mi familia, quienes en este momento están presentes, por su apoyo y comprensión, a mi esposa, a mis hijos. Durante este año que han transcurrido, me he dedicado a honrar la confianza que me dio el Consejo Regional para conducir el Gobierno Regional de Ancash. Al hacer uso de la palabra, Gamarra Alor anunció la ejecución de más de 75 obras en la zona sierra de la región, entre las que destacó hacer realidad la culminación de la Catedral de Obras, el sistema de alerta temprana, obras de saneamiento y el pavimentado de la vía Paria o el Cahuaín. Hemos impulsado 92 obras, de las cuales 75 se encuentran en la zona de la región sierra y 17 en la parte de la costa, porque sabemos que aquí en la sierra tiene mayoría porque es prioridad cerrar las brechas que durante estos años no fueron atendidas por los anteriores gobernadores. Asimismo anunció que en el transcurso de la semana estará evaluando la situación de sus funcionarios de confianza, donde informó que el gerente general Nicolás Molina presentó ya su licencia en el cargo. Es bueno, hay veces refrescar la gestión, que eso estoy viendo, estoy evaluando, estamos evaluando, ya nuestro gerente general pidió su licencia para poder candidatear, todos saben ya públicamente que ha lanzado su candidatura y ha presentado su licencia de acuerdo a ley 120 días, entonces por ahí vamos a empezar y en la próxima semana vamos a tener un nuevo gerente general. Y así estamos evaluando, por estos cinco meses y días que nos queda, tenemos que correr y dejar a nuestra región ordenada, cambiada totalmente la imagen, para que el posterior gobernador que venga encuentre ya una región con proyectos, una región con horas encaminadas para que ellos puedan continuar. Asimismo recibió su credencial y prestó juramento como consejero regional por la provincia del Santas el 31 de diciembre del año en curso, Ernesto Almanza Pantoja, quien ejerce el cargo en calidad de encargado.